Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo de la oficina de pronósticos alertas del IDEAM para el día de hoy 26 de agosto del 2015. Les contamos que durante las últimas horas y durante horas de la noche se presentaron fuertes lluvias en amplios sectores de la región Caribe, incluso con actividad eléctrica. Estas lluvias se extendieron hasta el departamento de Antioquia y a lo largo de los departamentos de Los Santanderes, donde fueron de menor intensidad. El pronóstico para la ciudad de Bogotá y La Sabana nos indica que en horas de la mañana prevalecerán las condiciones de cielo entre parcialmente cubierto y cubierto. Se presentarán algunas lluvias o lloviznas en sectores de los cerros orientales. Para las horas de la tarde se espera incremente la nubosidad y se presenten lluvias de carácter ligero sobre el oriente de la ciudad, norte de la ciudad y también en sectores del norte de La Sabana. El pronóstico a nivel nacional nos muestra que se presentará cielo parcialmente cubierto en sectores de San Andrés y Providencia. Para la región Caribe se presentarán lluvias de carácter entre moderadas y fuertes en el centro y sur de la región. Sin embargo, se presentarán algunas de menor intensidad sobre el norte de Magdalena y norte de Cesar. Para la región pacífica las lluvias más intensas se concentrarán en el departamento de Chocó, lluvias de menor intensidad para Valle del Cauca. En la región andina las lluvias más intensas se concentrarán en Antioquia, lluvias de menor intensidad para el eje cafetero y sectores de los Santanderes. También se presentarán lluvias ligeras al norte del departamento de Cundinamarca y norte de Tolima. Para la región orinó que durante la mañana se presentarán lluvias de carácter ligero sobre sectores del centro de Meta y hacia el oriente de Bichada. Hacia el sur del territorio nacional en la región amazónica se presentarán lluvias ligeras en Vaupés. El resto de la región con cielo parcialmente cubierto. Para las horas de la tarde San Andrés y Providencia presentarán algunas lloviznas para la región Caribe. Continuarán las lluvias de carácter moderado a fuerte, en especial en sectores de Córdoba, centro y sur de Bolívar y también en sectores del sur de Cesar. Para la región pacífica se presentarán lluvias de carácter moderado incluso con actividad eléctrica en el departamento de Chocó, también en sectores del norte de Valle del Cauca. Para la región andina las lluvias persistirán en el departamento de Antioquia, también en sectores de los Santanderes se activarán en el departamento de Boyacá y continuarán las lluvias ligeras en amplios sectores del norte y centro de Cundinamarca, al igual que sobre el eje cafetero. Para la región Orinoquia las lluvias se activarán sobre el pie de monte en especial a la altura del departamento de Meta, se incrementarán y se extenderán en el departamento de Bichada y se presentarán lluvias de carácter ligero en Casanare. Para el sur del territorio nacional las lluvias se presentarán en sectores de Vaupés, Amazonas, Guainía y en sectores del oriente de Putumacho. Las alertas que continúan vigentes para el día de hoy son las siguientes, en alerta roja por niveles altos en el río Inirida, por alta probabilidad de incendios de la cobertura vegetal en sectores de las regiones Caribe y Andina, en alerta naranja por probabilidad moderada de deslizamientos de tierra en sectores inestables de alta pendiente localizados en las regiones Andina, Pacífica y Orinoquia. Recuerde que para mayor información usted puede ingresar a la página de internet www.ideam.gov.co en nuestra sección pronósticos y alertas o comunicarse al teléfono que aparece en pantalla con el metrólogo de turno las 24 horas del día. Adicionalmente los invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone y Android.